Cuatro horas y media de examen por delante, muchos nervios y cada aspirante su propia ilusión. Neurología me gusta, psiquiatría también. Radiología. A mí me gustaría hacer anestesia. A mí me gustaría otorrino. Esta convocatoria oferta una cifra récord de plazas de médicos de familia, casi 2.500, pero ¿son atractivas para ellos? ¿Medicina de familia te lo planteas? No. Hay mucha sobrecarga y al final los pacientes se merecen que les dediquemos tiempo. El estilo de vida que se lleva no vamos a negarlo, que no es el mismo que otras especialidades. Medicina de familia está un poco castigada, un poco bastante castigada. Reforzar la atención primaria es una prioridad. Estamos empezando a jubilarse las primeras generaciones y no hay recambio. Y no es fácil. El año pasado quedaron 137 plazas vacantes en el MIR. 2023 fue el año de las mareas blancas. Se han cargado la sanidad pública. Cuatro años sin médico titular. De la reivindicación. De las huelgas. ¡Ariba! Movilizaciones que en comunidades como Madrid han logrado mejorar las condiciones. Consiguieron, por un lado, que se diera tiempo para ver a los pacientes, al menos 10 minutos por paciente y 15 minutos en pediatría. Y además consiguieron mejoras retributivas. Cambios que dan esperanza a los futuros médicos como Carol en su segundo año de residencia. Pon más pediatras, pon más médicos. Hay gente que quiere trabajar. Hay gente que ha salido de la residencia que tiene muchas ganas. Ahora no a cualquier precio. Los MIR exigen una buena formación. Que sus tutores les dediquen tiempo. Que no se les utilice como mano de obra barata. Está genial que se tengan muchísimas más plazas, pero siempre y cuando se garantice una correcta formación. Y para eso necesitamos gente que no esté quemada, que nos forme. Se calcula que el sistema necesita 5.000 médicos de familia. Espero que en el futuro las cosas cambien y haya más médicos de familia. Condiciones mejores en los centros de salud para hacer más atractiva la especialidad. Condiciones mejores en los centros de salud.